Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyoli, en esta ocasión vamos a ir con el capítulo 3 de la marca del ninja y estamos como pueden observar en la zona de Oishi, vamos a ir al rastro de la sombra, estamos en el tercer nivel y vamos a ver que tal nos va pero todavía tenemos que localizarlo no puedo engancharme de aquí y el problema es que si lo mato rápido quiero hacer eso para ver si los puedo matar mientras estoy colgado, pero no me deja podemos ir por abajo y por arriba vamos a ir por arriba me imagino que algo iba a haber acá lo que estoy mirando si hay algo más no se me queda, como se parece un poquito al estilo de estilo de como death cells, se me queda que puedo hacer algunas habilidades de death cells por aquí y que estoy tirando el golpe hacia abajo no como peor pero pero ajá, pero los puedo matar o algo no 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 me siento bien matando perritos pero bueno es parte de es lo que quería saber si podía matar a los perros en un principio dijeron que no va a ser pero ya ves las no no tenemos puntos acá gratis no 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 eso Es como un perro, como que no va a andar Ah mira el perro, lo voy a matar con él Están hablando por lo que supongo que no Supongo que no No puedo matarlo Qué pedo, por qué me vieron Quiero matarlo Ah ya sé Ya tengo los que tardan Hay un punto en el cual ese cabrón gira, pero no me va a dar tiempo Es un poco tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Estaba pesada la manera de matarlos Estaba pesada la manera de matarlos, pero no los buscó Están mirándose entre ellos No me va a dar tiempo Lo veo muy... Estás de broma, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde tenemos que ir? Ah, justo aquí Por cierto, ¿dónde tenemos que ir? Ah, justo aquí Todo lo que estoy haciendo es solo para un maldito gato No sé por qué salí saltando Pero bueno No sé por aquí No sé por aquí Por aquí Por aquí, por aquí podemos No entiendo No entiendo Es el sentido de esta puerta, ah, ya. Estas poemas cuentan la historia de una iniciativa que se hizo posiblemente por la magia. Y en la historia de la luz, una finidad de ravens, de la tierra de la luz. Ok. La cinemática. ¿Del de arriba o del de atrás? Es prácticamente lo mismo. Aquí se me están diciendo B por el otro lado. Ok. 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 Ahora puedes desbloquear más muertes sigilosas. Habilidades, equipamentos y mejoras con los puntos. Más ganan, acaban los niveles. Completes ellos. Encontrar pergamino. Ok. Aquí. Oh, 10 mejoras. Objetos de distracción. Lazo, pequeño petardo. Ajá. Mientras estés... Mientras estés... Mientras estés balanceado con el arcón, pulsa X para agarrar a un enemigo y tirar de él. Mientras estés directamente de pie o colgado debajo de un enemigo, pulsa X para derribarlo, acabando tu tumba. Mantén pulsado arriba y pulsa X para realizar una patada giratoria que lanzaría a tu enemigo los aires. Supongo que los métodos de asesinato son, ¿no? El de... Vamos a comprar... Ah, ¿sabes? Ah, ok. ¿Dónde entro de nuevo los...? Ok. Con X. Y... No sé la patada que en donde... Bueno. Hecho. Sí. Claro. Seguro que quiere salir sin... Sí. Y en teoría yo tengo una nueva manera de asesinar. Sí. Está guapo. Mira a todos los guardias patrolando cerca de esa torre. ¡Ups! Ahora no. ¿Ves esas antenas en la ropa? Debe ser una torre de comunicación. Puede haber algo adentro para ayudarnos a encontrar Karajan. Sin que te vean. No me gusta ese sin que te vean. No me gusta ese. No me gusta esto. Sí. ¡Pero de... ¡Hablon! ¡Era! ¡¿Por qué, porque...? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué te venden? No hay señas de un objetivo aquí. Ok, pues arruinamos el que nos vean. ¡Hey! ¡Ahí está! El objetivo está cerrado. No era solo hacer esto. Si no me hubieran visto en el primero. Era solo hacer esto. Y ya está. Ya matábamos a cuatro de los que hay. Ya está. Ya pasábamos. Prácticamente. Ya pasábamos. Eso era lo único que tenía que hacer. ¡Ah! ¡Qué mal! Debería estar dormido ¿no? Yo puedo venir y simplemente hacer un arro. No es lo que esperaba. No es lo que esperaba. No es lo que esperaba. Nada de ellos. Porque mira. Pude. A lo mejor podía subir por otro lado. A lo mejor podía subir por otro lado. No. No. No puedo seguir por acá. Ah. Está guapo eso. No. No. Si nos llevamos las manos en el dispositivo de tracción, nos llevará a Karajan. ¡No! 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 Ni puta idea de que no. Pero bueno. ¡Ah! Desbloqueó la puerta. Los perros supone que pueden oler ¿Cómo hago esto sin que me vean? ¿Cómo hago esto sin que me vean? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Bombas? ¿En serio te vas a meter ahí, cabrón? Ah, quería matarlos, pero me... Quería meterme detrás de él, matarlo rápido y luego ir por el perro Hey, mira... Bombas de humo Un de nuestros scouts dejó detrás de algún equipamiento La bomba de humo te da cubierta de enemigos También puede disrumpir sus láser Dejando que te despegue justo a través de sus trapas Dejando a la bomba de humo ¡Vamos! ¿Qué se dice? ¿Has visto el bomba de humo? ¿En serio? ¡Para la bomba de humo! Tengo que seguirlo en teoría, ¿no? Eh, reiniciar junto con él, vamos a usarlo otra vez Mata a los seis guardias del mensajero, ok ¡Eres! ¡Me he he he! Seguire la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a abrir! Oh, que la chingada Ay, Dios, corre, corre, corre Ah, no jodas, ya Voy por arriba igual Pero se supone que tengo que matar a los seis guardias para que me den la misión Así que vamos a intentar ir mal rápido Vamos a intentar, vamos a intentar Está poniendo más complicado lo que ha pasado Quítate de aquí Quítate de aquí They found us No puedo controlar No puedo controlar el nivel donde caigo Cabón Quítate de aquí Ay, aquí no hay guardia No puedo controlar bien Bien donde caigo Estoy tratando de controlar lo mejor que puedo Pero no puedo controlar bien donde caigo Y queriendo hacerlo rápido No puedo que asco no he pasado de aquí no cuenta como que me veo se dio la vuelta demasiado rápido ok vamos a hacer el último intento ya está poniendo un poquito más complicado de lo que pensé pero por mis pendejadas no sé en qué momento los podemos matar hay una parte en la que hay láser vamos a intentar pero ya se las doy mamando un poquito no 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 ¿Qué tal? ¡Ah, chingar tu madre! ¡Oh la cantidad de guardias! ¿Cómo lo vio ese? ¿Cómo lo vio ese? En teoría solo me falta uno, ¿no? ¿Cómo lo vio ese? ¿Se acuerdan? Ya sé, ya sé, esperate. ¿Por qué no iría por acá? ¡Muy bien! ¿Dóquio se oye alguien? ¡Muy bien! No me iría para abajo. ¿No lo puedo matar de alguien? ¿No lo puedo matar de alguien? ¡Muy bien! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Otro! Arriba Si no es un bomba de bomba Aquí, ¿qué hago? Está muerto. Debería poder... Jalarlo. ¿Está con la chinga? Solo me parece que me escucha las ventas. ¿Están haciendo algo aquí? ¿Está escuchando cosas? ¿Está escuchando algo? ¡Eh! ¡No! 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 Mátenme, 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 mátenme ya, mátenme ya, por favor, a la madre, qué está pasando, perdón, en serio, si pudieras matar de esa manera, así. Parece que las bombas de humo se recargan. Bueno, al parecer a los perritos no los matan, los noquean nada más. No, ya no tengo bombas de humo, de hecho. No, ya no tengo bombas. ¿Qué pedo? ¿Y cómo hago esto? A ver. ¿Esto es bombas de humo, no? Muy fácil. Ahora, puedes solo matar y tomar el dispositivo. O, si te sientes mércico, lo cobre de él. ¿Y cómo? No tengo bombas de humo. Y no veo una manera para pasar. ¿What the fuck? ¿Puedo ir por afuera? ¿Puedo ir por atrás? ¿Puedo ir por atrás? Porque por atrás hay una puerta. O sea, que tengo que retroceder todo. Sí, solo eso me queda. Tengo que retroceder todo, no tengo bombas de humo. Me gasté la última de una manera muy pendeja. ¿Y no puedo regresar? ¿Será que si me mato? Ok. Sin comentarios para eso. No pensé que con esa cosita interactúe. No pensé que con esa cosita interactúe. No pensé que me encontré ¡Uy! Parece que está igual. Ah, el elevador bloqueaba el camino, ¿no? No. A thick liquid groups Down the silken thread Their hands Above the yellow Uh, espérate Espérate, ahi habia algo mal, no? Ahhhh No, no hay nada mas No, no hay nada mas Cuantos hay? Tio mas de activos Solo dos El perro Tres 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 ¡Vamos por el arma! ¡A la chingada! ¡Vamos! ¡Uy qué terrible estuvo esta! ¡Muy mala! ¡Así que no puede sacar de nosotros! al final que malo que malo que malo que mal si 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 mira ya tenemos apóyate en contra de una puerta y continúa pensando mira esto para matar en puertos estaría bien es una luz química que extrae a los guardias cercanos que miren la bengala o ciega a los guardias que lleven gafas de edición nocturna más petardos y demás quiero maneras de matar sinceramente esto ya lo podíamos hacer ah no esto es de una pared esto si lo quiero igual a esto no me interesa mucho me interesa lo de los los métodos de asesinato para ser un poquito mejor así que bueno vamos a dejarlo así nos vamos a saltar a esta cinemática señores porque nos vamos a ir ya a terminar el episodio ya solo nos faltaría estar en el siguiente edificio no se cuantos edificios sean ni cuantos episodios vayamos a hacer este fue un poquito mas largo de la vital pero porque manquee demasiado espero que la hayan disfrutado ya saben que yo fui bien de campuyol y nos vemos en el próximo video adiós